Soy pajarillo y orante que ando perdido Lejos del nido Vamo por las montañas en pos de abrigo En pos de abrigo Alzo mi vuelo, alzo mi vuelo Me traicionan las alas al volar no puedo Alzo mi vuelo, alzo mi vuelo Me traicionan las alas al volar no puedo Si el cazador me gusta en mi guarida En mi guarida Defenderme no puedo Suya es mi vida Suya es mi vida Por eso canto Por eso canto Por eso canto Por eso canto Los que me oyen los saben Dios Que sufro tanto Soy como el arroyo Estreca y droga Estreca y droga Donde quiera que pase Dejó una boca Dejó una boca Es mi destino Es mi destino Dejar gotas de llanto Dejar gotas de llanto En mi camino Es mi destino Es mi destino Es mi destino Dejar gotas de llanto Dejar gotas de llanto En mi camino En mi camino Dejar gotas de llanto Curo Otro El Es mi destino